¡Adiós! escuchar como gritan. Solo levanto la mano y todos gritan. Yo te creo. Solo mira. Solo observa. ¿Cuándo te quedan los ojos? ¿Cuándo? No, no, no. Sabes que es mi lado más inteligente. Porque cuando yo los miro, aplauden. Ya no aplauden. Oh my God, o sea que son vía Bluetooth. Así es. ¿Quieres ver? ¡Ven! No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Esta muchacha como me mira como me fuera Pollo Capiro? ¡Qué buena idea Pollo Capiro! ¡Qué barbaridad! Señoras y señores, bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo genial, algo bonito. Los de este lado son tan inteligentes que saben contar hasta 10. en inglés. No te creo. Oh yes. Mira, hasta 10 en inglés. ¿Cuál es el primero? One. Two. Three. 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 Six. Seven. Eight. Seis. ¿Te diste cuenta? No, lo que pasa es que son gringos mudos. Mira, te voy a decir algo. Un parecido. Un parecido. Un parecido viejo. Todos bien saben que la botella de champán cuando uno la bate... Y la que tapa en el tacón hace PUM para arriba. ¡Ja! Y el plato de frijoles blanco cuando te hacen daño... ¡CHIN! ... hace PUM para abajo. Viste, viste, viste. Alejandro de símé que se parecen a install del montón del militar. ¡Oh! ¡ех Spark! Ahí están los muchachos de viernes. ¡Hey! ¡ identify frijoles! ¡HeyY eso! Ay! Es chulo y problemas... Oye, oye, oye. ¿Cómo se va a parecer al hall el hombre increíble? ¡K? Ay el caballero buen beiquichiche... ¿Quién Kitchen ? ¿Cómo se va a parecer porque? Porque hall el incríble... ¿Hombre increíble? Y el caballero... ¡Increíble que sea hombre! ¡No, no, no! ¡Qué barro! ¡Mira, mira! Decime en qué se parecen... Decime, quiero ver... ¿En qué se parece un árbol a un bolo? ¿Un árbol a un bolo? ¡Claro! ¿No tiene parecido? ¡Sí tiene! Todos bien saben que el árbol empieza del suelo hacia la copa. Y el bolo, de la copa al suelo. Decime, vaya, decime en qué se parece el tren a un veneno. ¿Cómo se va a parecer un tren a un veneno? Así es, porque el tren cuando va en las vías dice... ¡Sutu! Y el niño... ¡Pupu! ¡No, no, no, no! ¡Están malos, veneno! ¿De qué? ¿De dónde estás? Está tarde, ando bien alegre. ¿Por qué? ¡Ah, por qué! ¡Mira el plan que me traigo! ¡Ey, andate en mosques, luchos! Yo soy un pingüino marino. ¿Cuál pingüino? ¡No! Ya, porque voy a ir a un concurso de baile. ¿A ir a bailar? ¡Sí! ¡Y ahorita ya va a venir mi pareja! Por ahí viene, por ahí viene. ¿Dónde viene tu pareja? Allá viene, creo yo, no, no, no. ¡Ay, yo quiero ir, pero no tengo pareja! ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Yo no tengo pareja! ¿Pareja qué? Pareja a las patas. ¡No! ¡No! O sea, yo no te puedo llevar porque... porque yo ya tengo pareja. ¿A quién? Ya va a venir. Ya va a venir por ahí. ¡Ey! Pero yo quiero ir, llévame. ¡No, no, no! No te puedo llevar. ¿Por qué? Pero... Ahorita que me acuerdo, yo creo que... me dejó plantado. ¡Ahí va tu pareja! ¡No! Ahorita que me acuerdo, me dejó plantado. ¿Te dejó plantado? Así es. ¡Uy! Te vas a acercar porque no estás en la tierra. ¡Eh! ¡No! O sea, que no va a venir. ¡Ah, bueno! Así es. ¿De verdad quieres ir? Te quiero ir. ¿De verdad? ¡Claro! Pero quiero saber algo. ¿Tú harías cualquier cosa por un amigo? ¿Quién no va a hacer cualquier cosa por un amigo? El deber de usted hacer todo por su amigo, ¿verdad? Todo. Él hace todo por alguien. Él hace todo por el amigo. ¿De verdad? Yo también hago todo por un amigo. ¿Todo? Pues sí, bicho. Vale, quítate el chaleco, vaya. ¿Vos sé que si me quito el chaleco? Sí, soy tu amigo. Sí. Si no, no. Que pase, bicho. Me voy a quitar el chaleco. Dale, quítate el chaleco. ¿Qué pasa? Quiero. ¿Por qué? Me van a ver así. No, 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 no. A ver, no. Ignóralos. Ignóralos. Ignorados. Ahora sí. Ahí está, ya me lo quité. Vale, ahora quítate el pantalón. ¿Eh? El pantalón. He, 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 he. Está bueno, somos amigos, viejo. Pero llegar a esa fase, o sea, el lousa. O sea, lousa, el viejo. Te van a decir, me van a ver mis piernas de pollo. No, no, no. Ah, pues si no te quitas el pantalón, no sos mi amigo. O sea que, si soy tu amigo, me quito el pantalón. Así es. Si no, no. Margarita. El de rojo ahí arriba, usted se quitaría el pantalón por su amigo que está a la par. No. No te lo quitas. ¿Ves? Está viendo. ¿Quién se va a quitar el pantalón por su amigo? Va que sí. 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 Pero mirá. ¿Qué? Me lo voy a quitar porque soy tu amigo, pero me da pena. ¿Por qué? Todos me están viendo así con uno. Miré, Chucho, el cochino, mi boxe se ha puesto. ¿Qué? ¿No ves cómo anda? ¿Cómo? Al descubierto. No, no, no. Pero, ¿sabes qué? Es que no es un unicornio. No va para el unicornio. ¿Sabes qué? Tengo la solución. ¿Es qué? Me voy a poner esto. ¡Oh! Espera. Espera. Tomó. Espera. Ah, o sea que me lo vas a poner. Así. ¡Ey! ¡Vaya! ¡Si es verdad! Nadie te mira. Ya no, bicho. Dice. ¿Quién habló, viejo? No, nadie. ¿Quién habló? Ni la voz alcancé a escuchar. Sí, sí. Ahora nadie te mira. No pude ver las palabras que digo. Hoy sí. Te va a ver. Nadie me va a ver. ¡Ah! Nadie te va a ver. Ahora sí. Vamos. Eso. Vení. ¿Qué pasa? Ahorita estoy presintiendo al verdadero peor que ser. ¿Por qué? Es que siento, no sé, un escalofrito. No, pero no te preocupes. ¿Pero quito? Sí, quítatelo. Vamos, eso. No, pero no son, no se. No lo vayan a matar. ¡Dale, dale! Ahora sí. Dale, dale. Ahora sí. ¡Ay, me están viendo mamá! ¡Ven! 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 Ahora sí, ahora sí. Uy, eso. ¡Eso, tílin! ¡Vaya, tílin! ¡Guau, tílin! ¡Wow, tílin! ¡Somos increíbles, tílin! ¡Somos increíbles, tílin! me van a ver y si me ven peligroso ahora si ahora si vamos eso vamos eso ahora si la lengua de vaca la lengua de vaca, tapadme, me van a ver ahora si, pero ahí todos me están viendo ahí todos me estaban viendo que paso me puedo ver acá así lo llevan todos me están viendo mis encantos femeninos es que el mayor otro, el de mi suegra, me traje es lo más peor que estaba en la ropa chuca, mira le digo, solo dale dos puntadas dos dedos, agárrales, me dijo agarre dos dedos mira así modela mi tía Juana ¿cómo? mira ¿cómo modela? se te paga se... wow bueno perdón ay puro pollo campero puras piedras de cangrejo que barbaridad y yo en calzoncillo yo en superman con el calzoncillo tu abuela está en calzoncillote mi abuela huele bien delgada por la abuela no me van a quedar sus chonjones ok, ahí está ay, mirá ay, mirá ay, mamá ¿qué pasa? ya sé de que voy a ir ¿qué sabes? me había chiquido antes ¿ya sabes? ¿de qué va? sí ¿de qué? del chapulín colorado nos contamos con los mangos eso no va ahí ¿cuál es mango? no, no, no ¿dónde va? eso va abajo Shakira no, no, no eso va más abajo el negro de pasar ay, no no, no este va atrás 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 pero abate eso ahorita se va a traer lo último va sin modo no, bicho pero son las aletas oiga, mire no, hombre eso va más atrás ay, yo poniéndomelo ahí ay, qué duro ay, espérame ¿y eso? ay, ese qué es esto ¿ya sabes qué es? pues sí ¿qué es? la capa de Superman no yo tengo el poder ¿cuál capa de Superman? a la de no este es como una camisa no 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 hey mamá esto es como una camisa una camisa de fútbol oh my God qué, can camisón sí, ya vas a ver cabeza de fútbol para ir a la cancha guay eso, ahora sí espérate quiero ver pero puede, espérate espérate ah, ya sé, ya sé ahora sí espérate ¿qué? la mionja ¿cuál mionja? es la monja la mionja es la monja ah, la monja sí 50 y 50 55 no 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 360 ¡hey, soy puto! ¿por qué? mi otro brazo desapareció ay, no, 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 no espérate ah, que no ahí está ay, ya viste, ya viste ay, que me equivocé 360 ay, que vale eso, ahora sí 55 espérate te voy a ayudar ¿qué? te voy a ayudar espérate, espérate eh, te voy a ayudar no, no los mionja ¿cuál es mionja? vení para acá te voy a ayudar vení, vení papá te lleva diabola y ya viene Nicarroza wow nos vemos chico ay, yo siento que es raro vamos a hacer ay, vaya vení, chico aquí andro ay, vaya ¿y eso? son como tipo músculo oh my god son como tipo músculo así, sí, sí músculo sí, esto va aquí esto va por aquí no, no eso va más arriba un poquito más arriba va aquí no, no va ahí ¿no va aquí? no, no va ahí no, no va ahí no va aquí no, vaya, ven no va ahí no, acá no cargado no, ya está cargado no, no, no no, no va ahí esperate, tengo ayuda pero, esperame, esperame esperate, me tengo ahí ahora sí dale eso sí, vamos, vamos ah, ya sé que es esto ya sabes como tipo músculo como tipo músculo sí, caba como tipo músculo ahora sí, esperate te va a traer los músculos ay, que explote hey, hey, no me he visto hey, si te ha quedado cabal cabal, cabal, cabal no y ahora y ahora y esto guau y los lentes y esto cómo va esto así en la cabeza en la frente guau una pañueleta la india amarilla sí, cabal sí, la india amarilla ahí va ahora sí y los lentes qué empañado de ver quiero está empañado de verdad si, sí, sí quiero ver ahí está eso, ahí está viejo chico 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 ponen una mano aquí vamos una mano aquí me duele la cabeza me duele la cabeza me duele la cuestión quiero ver sí, ahí está cabalito copá le trato la libertad no está disfrazada de la hermosa Shakira ¿qué? de Shakira Shakira yo sí entonces tú son mi Piqué y vamos a hacer el guau ¡eh! no 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 y entonces ya vamos a un concurso de baile como te dije ¡na vida de la cadosa! así es y vamos a un concurso de baile vengan para hacer aquel baile que me tiran al suelo y ya se lo sigue no 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 y yo ya me iba a tirar y yo te llevaré a bailar con otra para buena que te va a bailar pásale, 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 mijo venga, revéngale, 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 eso venga, guadidá ahí viene de Santa Claus en Santa Claus si alguien le pidió regalo ¡hey, hey, Ricky! yo no conozco ¿estás dicho? bueno, mira y ahora ¿qué voy a hacer ya que estoy así? vamos a bailar tres clases de género genio guau guau salsa, guau 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 a tu señal a mi señal ahora sí ahora sí hey, yo voy a bailar vale, vamos a bailar ¿estás? no hay cosa en la vida ¿cómo? qué bien te ves te adelanto me importa aquí en la ciudad dígame usted si alguien le llega para que la suave una vez una aventura es más divertida si huele a peligro y si te invito a una copa y me acerco a tu boca si te rompo necesito alguien o a su y a su y a su te caíste no, se termina el baile no, no, no qué rá, Álvaro no, todo arruinado tú ¿qué pasa? ¿más? ¿qué pasa? no, yo no siento más que ya da bien ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, si no me gusta a mí me gusta algo más movido que me sacuda ahora sí a tu señal música maestro venga señora hombre te están invitando a bailar oiga no puedo vivir la zona final señor oiga 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 ¡Ay, hijo, si no compre, no me ayude, por favor! ¡Ay, pero no! ¡No deberías de pegarme! ¡No, pero ¿sabes qué? Vamos a ver alguna más movida. ¡Algo más movido! ¡Oiga, hay todo el público con las palmas! ¡Todas las palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Oiga, señora! ¡Demuestra ese movimiento! ¡Uy! ¡Oiga, qué movimiento más sexy! ¡Y cómo dice! ¡Oiga, qué va! ¡Oiga! ¡Oiga, señora! ¡Oiga, qué va! ¡Oiga! ¡Oiga, qué movimiento! ¡Uy! ¡Póngale esa! ¡Uy! ¡Oiga, señora! ¡Oiga, qué barba! ¡Uy! 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 ¡Qué barba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué barba la señora! ¡Oiga! ¡Crime, primo, moro! ¡Uno, tres, tres, cuatro! ¡Oiga, ey! ¡Oiga, qué barba la señora! ¡Oiga! ¡Oiga, qué bárbara! ¡Oiga! ¡Oiga, qué bárbaro! ¡Uy! Oiga, 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 oiga. Oiga, qué bárbara, qué bárbara, oiga. Oiga, qué bárbara. Oiga. Oiga, qué bárbara, oiga Señoras y señores, señoras y señores